Buenos días. Estamos toda la mañana con un tole-tole de esta oposición, de esta coalición de perdedores que aspiran a ser eso, coalición de perdedores, con el informe del Tribunal de Cuentas, con la desaladora de Escombreras. Tiene gracia que nos vengan a decir aquí que las desaladoras son de regalo. Son de regalo los mismos, no otros, que aprovecharon el voto de los murcianos para cometer y acometer la mayor traición histórica que se le ha hecho a esta región, que fue dejarnos sin el trasvase del Ebro. Ahora hablan de desaladoras de regalo. Ellos, las desaladoras. Yo me creí que estaban hablando de riego con aguas fecales. Yo me dije que el regalo iba por los satélites de Narbona o por los helicópteros espías del señor Barreda. Pero no, son desaladoras de regalo y aquí la que hay que poner en marcha es la desaladora de Escombreras. Y otro tole-tole es el Tribunal de Cuentas. Ahora han descubierto el informe del Tribunal de Cuentas y se ha caído la región. Qué pena que no se dieran cuenta antes de otro informe de Tribunales de Cuentas y del mismo Tribunal de Cuentas. Porque miren ustedes, se trata, como todos los años, de aspectos que pueden ser mejorados, recomendaciones y observaciones que serán objeto, como siempre ha sido, por parte de un Gobierno regional que ha sido autocrítico. Y cuando un Gobierno es autocrítico, es creíble y es responsable. Y, desde luego, la llamada de ustedes de que hay responsabilidades penales a mí me parece una absoluta irresponsabilidad. Una absoluta irresponsabilidad. La gestión presupuestaria, financiera, económica y contable se realiza básicamente por empleados públicos. Son empleados de servicios como intervención, contabilidad, servicios presupuestarios, etcétera, etcétera. Yo les pediría que, cuando hagan ustedes denuncias, tengan en cuenta también a esos profesionales, a esos funcionarios que están participando en un proceso y que, seguro que de su profesionalidad no se puede concluir ni deducir ninguna componenda. El único problema nuevo que detecta este informe, señor Retequi, del 2010-2011, es la dificultad para pagar a proveedores. Pero, oh casualidad. Entonces, había un Gobierno que no hacía planes de pago a proveedores. Había un Gobierno que no que hacía el Plan E. Y usted quiere saber, usted quiere saber de verdad lo que significa responsabilidad política de acuerdos y de dictámenes del Tribunal de Cuentas en el 2010-2011. Se lo voy a decir yo. Mire, el 70% de las obras del primer Plan E Zapatero no eran necesarias para los municipios. Informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas detecta que muchos empleos del Plan E duraron un solo día. El Tribunal de Cuentas concluye que el Plan E de Zapatero no sirvió para crear empleo. El Tribunal de Cuentas certifica el gran despilfarro del Plan E de Zapatero. Eso sí tiene responsabilidad política, señora Retequi. Eso sí tiene responsabilidad política. Penal, que lo decían los servicios jurídicos. Nosotros no sabemos tanto como ustedes. Nosotros seguimos aprendiendo de este tole-tole, de esta coalición que se ha formado aquí, que es una coalición de perdedores, al amparo de encuestas precocinadas en la que la mejor de sus aspiraciones, el mejor de sus horizontes, es unirse en ese pacto de vecinos mal avenidos que, además, a usted, señor Pujante, al que, como decía el presidente Valcárcel hace tiempo, se le acabó la virginidad con aquello del Gobierno en Andalucía, que muchas de las cosas que usted ha dicho aquí esta mañana no se cumplen, impuesto de grandes superficies incluidas, pues a usted sabe que le va muy mal, que le va muy mal su política de alianza. Esta mañana han hecho ustedes aquí, y ese es otro de mis reproches, un discurso cortoplacista, a corto plazo. No han pensado ustedes ni en el medio plazo, ni en el plazo superior. Mire, eso significa miopiopolítica. Eso es exactamente lo que menos necesita una región. Y no han aportado ustedes a los presupuestos del 2014, como les han dicho mis compañeros a los que me apresuro a felicitar. Están ustedes las mismas del año pasado, que son las mismas idénticas del año anterior, y del año anterior, y del año anterior. Es un discurso del disco rayado. No quiero decir yo, porque no es mi estilo, no es mi estilo, señor Arretegui. Y, además, si lo dijera, sería injusto. Y, además, si lo dijera, sería falso que ustedes no han trabajado estos días y que ustedes no han trabajado estos puestos. Yo no lo voy a decir. Respeto profundamente a quien lo haya dicho, pero yo no lo voy a decir. Otra cosa es que ustedes y sus enmiendas haya que rechazarlas con desdén. El Partido Popular tampoco las deshecha con desdén, que también lo ha dicho mi compañero. Lo rechaza con argumento. Ustedes han trabajado, y yo les he visto trabajar, pero les sigue faltando perspectiva. Les falta solidaridad con el presente, con el futuro y con las generaciones vivideras. Porque ustedes no asumen ni quieren asumir que el déficit de hoy es la deuda de mañana. Y eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y, si no priorizamos el control del déficit, ponemos en peligro el estado del bienestar. Yo esto se lo dije ya hace quince días y hoy se lo vuelvo a repetir. Cuando caen los ingresos de unas cuentas que ya están lastradas por una financiación injusta en la que ustedes tuvieron mucho, mucho, mucho que decir y mucha responsabilidad que asumir, hay que contener el gasto y hay que ajustar y hay que reformar. Y eso es exactamente lo que están haciendo los gobiernos del Partido Popular. Señorías, el futuro no se hereda. El futuro se trabaja. El futuro se consigue desde el presente. Y ustedes, los de la Casa Común de la Izquierda, están instalados en lo que eso de los exégetas de la Biblia. Yo sé que algunos de ustedes no son muy acostumbrados a leer la Biblia, yo se los recomiendo. Llamaban las prédicas de los falsos profetas. Eso es lo que ustedes han hecho aquí esta mañana. Predicar como falsos profetas. Hoy, como ayer y como antes de ayer, ustedes dibujan un panorama que no es real. Y será, además, porque un político solo acude a las mentiras cuando anda falto de verdades. Señor Retequi, usted aquí esta mañana ha citado personalmente al presidente de la Comunidad Autónoma. Él está aquí y tiene la libertad, desde luego, de defenderse. Pero yo sí quiero decirle algo. Si hablamos de herencias, tenemos para hacer tres debates. De lo que ustedes han dejado a este país y de lo que esta región ha heredado del Gobierno de España, presidido por ustedes. Presidente, usted ha dicho que el señor Balcarcel sabe dónde va. Usted, según algunas informaciones periodísticas, también iba a ir. Era lista europea, ¿no? No, digo yo, pues él sabe dónde va. Usted, por lo visto, todavía no lo sabe. En cualquier caso, en cualquier caso, usted nos preguntaba, ¿dónde van ustedes? Y yo le respondo, donde hemos ido siempre, donde nos han dicho los ciudadanos. Fíjese usted, donde nos han dicho los ciudadanos. Si estamos aquí porque los ciudadanos han querido que estemos, unos 33 y otros 11. Esa es la soberanía. Vamos donde digan los ciudadanos que tenemos que ir. Ahí es donde vamos. Y mire usted, el señor Balcarcel ha dejado una región vertebrada, dotada, con futuro y, desde luego, sin sed. Usted hablaba de que el señor Balcarcel estaría esta mañana entre confetis, refiriéndose a la convención del pasado sábado. Mire, se lo ha explicado muy mal. Allí no hubo confetis. Allí hubo razones, miles de razones. Se lo podría enseñar, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero... Tampoco... Mire, es que resulta que decía Napoleón que cuando tus adversarios se equivoquen, por cura tú no distraerlos. ¿Y yo a ustedes para qué? Se lo puedo enseñar. Lo veréis, pero no lo cantaréis. Aquí está todo. Aquí está todo. No vaya a ser que ustedes aprendan. Aquí está todo. Aquí están las autovías que no habían y que están. Y no las han hecho los romanos, las han hecho los murcianos, con un gobierno y con un presidente. Aquí está una región vertebrada. Aquí está una región dotada con los colegios, con los colegios, los institutos, las universidades que no habían. Aquí están. Aquí está el memorándum de la concordia, donde antes había la imposición de la discordia. Aquí está reflejado quiénes votaban a favor del plan Barreda y quién tuvo que irse a Madrid a que le dijesen los propios diputados socialistas cuánto manda el señor Bancárcel que ha frenado el plan Barreda. Aquí está quien utilizó... Sí, sí, sí. Eso, vamos, que no me lo han contado nadie, hombre, que estaba yo allí. Aquí está quien ha puesto en valor, les guste a ustedes o no, y ahora me encanta que el señor Noñate hable de Europa, del que ha puesto usted en valor a Europa, a Murcia en Europa. Es que esto lo he dicho alguna vez. Esto a mí nadie me lo ha contado, lo he oído yo en primera persona. O sea, yo he ido a Bruselas acompañando al señor Bancárcel, tú decías que venías de Murcia y el conserje en la puerta te preguntaba, mandé. No nos conocían ni en el conserje, no nos recibían ni los conserjes. Y había que... A los grandes ejecutivos de donde se reparten los fondos europeos había que cogerlos a lazo. Yo recuerdo todavía una carrera por los pasillos al señor Barnier, porque había que trasladarle las inquietudes de la región de Murcia. Ustedes no saben lo que en eso ni lo van a saber nunca. El señor Bancárcel sí nos ha puesto en Europa. ¿Les guste a ustedes o no les guste? Si yo sé que ustedes tienen Bancárcel-fobia. Si yo eso lo sé. Y eso no se cura, señora Retegui, ni con la ositocina, ni con la hormona del amor. Ni con eso se les cura a ustedes la abarcazofobia que tienen en estos momentos y que no pueden soportarla. Mire, 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 mire. Señor Ruiz Vivo, interrumpa un momento su discurso. Lo que... Señor Ruiz Vivo, interrumpa un momento su discurso. Repito. Señorías, guarden silencio. Señorías... Le remetiré. Aparte de enseñarle... Señor Ruiz Vivo, le he pedido que interrumpa un momento su discurso, por favor. Ahora puede continuar. Sosegaos, sosegaos. Sosegaos. Que mandaré documentación suficiente. Es claro, si es que una madre tiene amor al hijo, por eso da la vida. Y por eso se agrega la ositocina. Si es que le mandaré documentación. Usted no se preocupe que eso está documentado. Mire, le voy a decir, lo que voy a decir, le voy a decir, señorías, ya que usted ha aludido a eso, lo que no ha hecho ni hará el presidente Bancárcel. Mire, lo que no va a hacer el presidente Bancárcel ni ha hecho es aplaudir un sistema de financiación que supone un castigo anual de 250 millones de euros. Eso es lo que no ha hecho el presidente Bancárcel. Ustedes sí. Lo que no ha hecho el presidente Bancárcel es decirle a su gobierno no les den las perras a los murcianos. A algunos de ustedes sí. Lo que no ha hecho el presidente Bancárcel es traicionar el PHN y retirar el trasvase del Ebro. Ustedes sí. Lo que sí ha hecho el presidente Bancárcel es luchar por un sistema de financiación justo y lo está haciendo. Lo que está haciendo el presidente Bancárcel, les guste a ustedes o no les guste, es encaminar a esta región hacia el futuro. Mire, si no les gusta es su problema. Ya lo he dicho. Recondúzcanse. Recondúzcanse. Las cuentas que ustedes presentan aquí, se lo han dicho a mis compañeros, se lo repito hoy, son las cuentas del sacristán. Las cuentas del sacristán que cantando vienen y cantando se van. Porque yo no les voy a discutir sus intenciones, yo les discuto sus posibilidades. Y no olviden que un político o es hacedor de posibilidades o no es político. Por eso yo decía que el presidente Bancárcel de una posibilidad ha sacado realidades. Por eso hace poco más de dos semanas yo les lancé a ustedes aquí un reto. ¿Lo recuerda, señor vicepresidente? Les lanzamos un reto el Grupo Parlamentario Popular. Se lo lanzó el Grupo Parlamentario Popular y lo respaldó, como hay que hacerlo, el señor vicepresidente del Gobierno, que luego se quejaron ustedes de que intervienen. Esa es otra. Cuando interviene es que es un cobarde. Cuando no interviene es un cobarde. Y cuando no interviene es que le falta el respeto. Aclárense. Única y exclusivamente porque les pidió que sus enmiendas llevaran rigor. Y que hasta están en el reto de plantear unos presupuestos alternativos. Que se puede hacer, señorías. Que el Partido Popular lo hizo en el año 94. Que se puede hacer una alternativa parlamentaria y decir dónde gastamos, dónde invertimos y qué ingresamos. Se les dijo a ustedes, hagan cuenta de las cuentas. Demuéstrenos que pueden hacer unos presupuestos mejores que estos. Demuéstrenos que pueden hacer unos presupuestos que le den una mejor base contra el estado de bienestar que disfrutan los murcianos. Demuéstrenos que son capaces de mejorar el reparto social de un pastel presupuestario que destina ocho de cada diez euros a las políticas sociales. Y no lo han hecho. Han presentado su batería de enmiendas. La mayoría de ellas, como han dejado bien claro mis compañeros esta mañana, sin soporte contable, lo que significa soporte real. Todo es bueno para el convento. Todo es bueno para el convento, decía aquel fraile. Y llevaba lo que llevaba el hombre en el bolsillo. En el hombro. Así están ustedes. Así están ustedes. Aquí todo es bueno. Todo vale, consejero. Todo vale. Pues miren ustedes. Y esa es una de las razones de por qué le rechazamos su enmienda. La ley de presupuestos no es un cajón desastre. Cajón desastre. Es que luego, como yo me equivoco tanto, ustedes confunden cajón desastre. Y yo digo cajón desastre. Aquí la ley de presupuestos no es un cajón desastre. Y aquí cabe lo que cabe. Y ustedes un año más han sido incapaces de presentar una alternativa. Esa es la realidad. Y esa es la foto que sale al exterior. Si es que de los no sapien hemos pasado a los moviden. Si es que al final la gente en la calle quiere una foto. Y la foto esta les guste o no les guste a ustedes. Es una foto en blanco y negro de una oposición que no ha sabido recoger el guante de un Gobierno y de un Partido Popular que les ha dicho hagan ustedes un presupuesto y hagan lo mejor que nosotros. No han recogido el guante. Y por eso le vamos a rechazar sus enmiendas. Con todo el argumento del mundo. Porque no han sabido recoger el guante. Antaño te lanzaban el guante a la cara y te costaba un duelo al amanecer con testigos. Por aquí ni han aparecido, claro. No han sacado, no han recogido el guante. ¿Y ustedes saben por qué no han recogido el guante? Porque saben a estas alturas que con la recaudación lastrada por la crisis, por la menor demanda, por el desempleo y por la deslealtad del sistema de financiación autonómica que ustedes engendraron, no se puede hacer unos presupuestos sociales más sociales que estos ni mejores que estos. Y eso no saben. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que reprocharle hoy que no asumieron ese reto. Cuando la realidad te supere, tú imagínatela, recomendaba Humberto Eco. Ustedes ni eso no son capaces de imaginar primero, calcular después y poner negro sobre el banco, finalmente, unos presupuestos alternativos. Ustedes, ni guantes ni reto, pero yo les advierto con testigos, con miles de testigos de murcianos en la calle, que van a saber y van a recordar que su oposición ha sido incapaz de plantear aquí unos presupuestos alternativos. Cosa que no es nueva, señora Retequi, para usted tampoco, porque hace ya años que prometió hacerlos y luego no los hizo. Y si no, ahí está la hemeroteca, ahí está el diario de sesiones. ¿Para qué vamos a andar con historia? Así está puesto. John Pulitzer, aquel famoso escritor y periodista húngaro, ya advertía en su memoria. Ojo a los retos que te planteen, porque en ellos puedes encontrar las mejores oportunidades. Pero ¿qué oportunidad le hemos puesto en sus ciudades murcianos y demostrarles a nosotros que son capaces de hacer algo mejor? Y no han querido, han rechazado, no han recogido el guante. Por tanto, y ese es uno de los grandes titulares de esta mañana, ustedes son, les guste o no les guste, una oposición sin alternativa. Con aspiraciones, pero sin alternativa. Y sin alternativa es porque estamos donde estamos y esas familias que tan mal están y que a las que usted hacía referencia en una exposición absolutamente demagógica. Pues a lo mejor estarían mejor si el sistema de financiación que el señor Zapatero hizo, pues nos diera esos 250 millones más cada año. Un sistema de financiación que este Gobierno, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha comprometido a rectificar y reformar el próximo año. Ustedes sin alternativa, porque son el partido mutante de la sumisión. Ustedes sin alternativa, porque en aeropuerto, primero, dan un aval, firman el aval, aprueban que se firme el aval. Y en segundo lugar, el señor González Tobar dice, no, si ahora lo que tienen que hacer es negociar. Y ahora, cuando el Gobierno está negociando, es que el Gobierno está hundiendo un proyecto básico para los murcianos. ¿En qué nos quedamos? Bueno, con unas o con otras. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con quién? ¿Con el que dice que hay que negociar o con el que dice que no hay que hacer? Al final ocurrirá lo que ocurrirá. Y es que el Gobierno saldrá adelante. Y una empresa que ha sido concesionaria, que no olvidemos, junto a la cual ustedes se han alineado, incumplidora, poco a poco y gracias a la mano diestra de aquellos que saben poner por delante los intereses de los murcianos, entrará en el carril de lo que tiene que ser una solución pactada, acorde con lo que Murcia necesita. Y Murcia necesita un aeropuerto de primera. Una oposición sin alternativa, porque en síntesis lo que ustedes han planteado aquí esta mañana es una serie de piruetas, de cabriolas, de errores, de treta, de mentiras y hasta de algún engaño. La realidad, señorías, está cambiando. Son ustedes los que no cambian. Los indicadores lo demuestran. En España y en la región de Murcia está cambiando la realidad. ¿Les gusta a ustedes o no? Yo comprendo que estas cosas les dan sarpullidos, pero es verdad. Están cambiando las cosas en España y en la región de Murcia. Lo decía hace unos días el gobernador del Banco de España. Lo había dicho antes Joan Roser, el presidente de los empresarios. Lo importante de este momento en que vivimos es que son los de fuera quienes nos dicen que comenzamos a salir del túnel. Los informes, los estudios avalan cada vez más, con más fuerza, que el inicio de la recuperación está cerca. La prestigiosa agencia de medición de riesgos, Moody's, como antes hizo la agencia Fitch, ha elevado el rating de la región de Murcia estable. ¿Y saben ustedes lo que significa? Yo no sé para ustedes. Para mí significa que somos creíbles y para mí significa que la credibilidad genera confianza. Y eso es muy bueno para nuestra competitividad. Es muy bueno para nuestro futuro. Que estamos en el buen camino. Que el proceso de contención del déficit y las reformas con rigor es el adecuado. Que las exportaciones que crecen siete puntos por encima de la media nacional. La venta de automóviles, de viviendas, la economía social, el incremento del PIB regional en el tercer trimestre, incluso el cambio tímido, pero el cambio en la tendencia del empleo por el desempleo o la creación de nuevas empresas, son datos que invitan a la esperanza. Y mientras que tenemos una oposición sin alternativa, tenemos un Gobierno regional y un presidente en el buen camino. Y también tenemos, no menos importante, un Gobierno de España dispuesto a ayudar para corregir el daño que la injusta financiación autonómica nos infligió en su día con un Gobierno socialista a la cabeza. Señor Ruiz, debo repetir el llamamiento porque, como es usted el último en intervenir de su grupo, hay ya un retraso acumulado. Pues termino, señores. No pretendo ser especialmente severo con usted. Pues termino ya. Y digo que tenemos hoja de ruta, señores. Tenemos propuestas, tenemos un plan estratégico y tenemos muchas cosas más que me dejo para la segunda intervención. Pero frente a una oposición sin alternativa, hay un Gobierno, hay un presidente, hay un partido sólido que lo sustenta y hay una oración colectiva. Esta región tiene futuro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.